Hola amigos de un nuevo despertar, mil y mil bendiciones en este nuevo día que el Señor nos regala. Un nuevo día en el que el Señor nos da una oportunidad más de cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. De verdad me encanta tenerlos ahí en este programa espiritual que no tiene otro objetivo sino despertar, dejar de dormir y abrirnos a nuevas posibilidades. Saludo muy fraternal para todos y como se los dije al inicio mil y mil bendiciones. Vamos a salir a trabajar con ánimos, con ganas, vamos a salir a nuestros estudios con toda, con positivismo, con energía, con fuerza. Pero esa fuerza y ese positivismo no es nuestra, es de Dios. Mis amores, qué difícil ser papá hoy, qué difícil ser mamá hoy. Y bueno, yo creo que me estoy equivocando en la afirmación. Hoy y siempre es todo un reto ser un papá, es todo un reto ser una mamá. Yo quiero en este nuevo despertar poner en las manos del Señor a los papás. A esos papás que a diario trabajan por dar lo mejor de sí. Recuerden que hace poco lo dijimos en un nuevo despertar. Qué santidad, dice el Papa Francisco, es sacar lo mejor que hay dentro de nosotros para dárselo y ofrecérselo a los demás. Papá, mamá, hoy te quiero invitar en este nuevo despertar a que saques lo mejor que tienes por dentro de ti. Y lo mejor que tienes por dentro de ti, sin lugar a dudas, es el amor. Señor Jesús, gracias por este nuevo despertar. Gracias Señor porque nos permites abrir nuevamente nuestros ojos y ver a nuestros seres más queridos, más amados. Gracias Dios porque nos permites tomar el aire que llega a los pulmones. Gracias Dios por tantas y tantas bendiciones. Y hoy mi Jesús, a tus pies en tu presencia, quiero poner a los papás de esta patria, de este país. A los papás del mundo entero, de manera especial a esos papás heridos. A esos papás que tienen problemas, dificultades. A esos papás que han querido tirar la toalla. Acompáñalos Señor, bendícelos Señor en este nuevo despertar. Gracias mi buen Jesús, mi Salvador, por este nuevo amanecer, empezando el día en las manos de Dios. Gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día. Gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte. Por la frescura de la mañana. Gracias por tener personas tan lindas a mi lado. Gracias por la familia después de ti, Señor. Son lo más importante que tengo en la vida. Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más. Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo. Y hoy, soy dichoso de estar a tu lado, Jesús. Siempre gracias. Porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean, muchas veces hay dificultades. Pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante. Gracias mi buen Jesús. Hoy, quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho. Y por las cosas buenas que he dejado de hacer. Vamos por la vida a veces tan rápidamente que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor. Desde una dulce sonrisa hasta el más mínimo detalle de toda tu creación. Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das. Y sé que esto duele mucho, Jesús. Discúlpame, Señor, por las veces en que te he defraudado. Discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes. Necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón. Tú sabes que me arrepiento de todo corazón. Hoy quiero iniciar una nueva vida. Una vida donde tu amor ocupe mi corazón. Y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino. Cuando entro a YouTube o cuando entro a la página de Facebook y leo un poco los comentarios que ustedes hacen a un nuevo despertar, me ha parecido curioso que muchos me han pedido hablar sobre el rol de los papás y sobre el rol de los hijos. Pues hoy quiero detenerme en el rol de los papás. Y qué mejor que dejarnos guiar, que dejarnos orientar, que dejarnos instruir por la palabra de Dios. Y el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, tiene una recomendación muy importante para los papás. Es Efesios 6, 4 en adelante. Dice el texto bíblico. Y vosotros padres, no exasperéis, escuchen la expresión, no exasperéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina y en la corrección como quiere el Señor. Entonces hagamos la siguiente reflexión. Cuando me escriben y me dicen, padre, ¿yo qué hago con los hijos? ¿Yo qué actitud tomo frente a los hijos? Pues lo que dice la palabra de Dios, en primer lugar, usted no los puede exasperar. Es decir, no se puede convertir en ese papá intenso, en esa mamá intensa, en ese papá empeliculado, en esa mamá empeliculada, que está encima, 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 encima. No porque eso cansa, no porque eso desespera, no porque eso inquieta. Usted, ante todo, tiene que ser un papá y una mamá tranquilos, serenos. No pueden exasperar a sus hijos. Y como se los digo, ese exasperar a sus hijos es sinónimo de estar ahí encima, como sobreprotegiéndolos de una manera exagerada. No, tranquilo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Si eso no se puede hacer, ¿qué hay que hacer? Dice la palabra de Dios. Dos, educarlos. Y educarlos, en primer lugar, con disciplina. Papás. Bueno, yo no soy papá, pero tuve papá, Julio, y tengo una mamá, Rosalba. ¿Y cómo me educaron? Con disciplina. Ellos eran, o son, mi mamá, porque ya mi papá falleció, eran de disciplina. A mí me parece que una recomendación muy importante, que no la digo yo, sino que la dice la palabra, es poner disciplina. En el hogar, usted manda. En el hogar, usted pone las condiciones. En el hogar, usted dice qué se hace y qué no se hace. Pero, atención, dialogado. No es para imponer. No es para que tú le digas ahora a Sarita, Sarita, aquí mando yo y demás. Así, si no le gusta, se va. No. No, usted se tiene que sentar con Sarita. Y al sentarse con Sarita, o con Jacob, o con Jorge, en fin, con tu hijo, con tu hija, es decirle con cariño y ponerle disciplina. Aquí se entra a las 10. Y esa es la hora de entrada. No es a las 10 y un minuto. Y si llega a las 10 y un minuto, la tienes que corregir o lo tienes que corregir, porque dice la palabra de Dios, educarlos con disciplina y corrección. Si ponemos una norma en el hogar, esa norma es para cumplirla. Y si esa norma no se cumple, hay que corregir. Padre, ¿y cómo se corrige? ¿Con la correa? ¿Con el chancletazo? Bueno, les cuento un detalle. Yo fui educado con la correa y el chancletazo. Hace poco estuvo por ahí rodando ese tema, que se prohíbe a los papás el chancletazo para sus hijos. Bueno, yo ni lo voy a promocionar ni voy a decir no lo haga. Yo fui educado así y soy excelente ser humano, modestia aparte. Pues hay mucho por mejorar, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, disciplina, disciplina. Vamos a ponerle disciplina al hogar, a los hijos. Pregunta, ¿tu papá, tu mamá ponen disciplina, orden en el hogar? Vamos a la oración y piensa en eso. Eres un papá disciplinado, eres una mamá disciplinada. Oremos juntos. Amén. Amén. Limpia mi corazón de todo sentimiento de indiferencia, de odio o de rencor. Que mi corazón no se quede en los recuerdos que entristecen la vida, sino que dé paso a tiempos nuevos y momentos de paz y de perdón. Si alguna vez hería alguien de palabra o de obra, si alargué los silencios, si evité los encuentros, permíteme, Señor, corregirlo con un gesto sincero. Dame la capacidad de ofrecer disculpas si es necesario, y hazme llegar hasta el corazón del otro con expresiones de amor y no de desamor. Limpia mi corazón, Señor, de toda maldad, codicia, deseo de poder o de placer, de búsquedas desenfrenadas por paisajes desconocidos. Limpia mi corazón con el fuego de tu corazón ardiente, que busca a quien quiera encontrarte de verdad. Retornemos, retomemos mejor la pregunta. ¿Ustedes son papás disciplinados? Mire, muchos papás quieren poner disciplina. Muchos papás quieren ser estrictos con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿usted papá es estricto con usted mismo? ¿Usted mamá es disciplinada con usted misma? Porque muchas veces exigimos cosas que no cumplimos. Entonces ahí va otra recomendación que sale de la palabra de Dios. ¿Cómo se educa? Con disciplina, con corrección. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Cuando hay que llamar al orden, hay que llamar al orden. Y pienso yo, y aquí, perdónenme, cuando se sale el chancletazo, se sale el chancletazo. Yo creo que es necesario en algunas ocasiones, no siempre. No es maltrato, yo no te estoy invitando a maltratar porque esa es la polémica hoy en el país. Que un chancletazo es maltrato. Bueno, no sé, que tanto un chancletazo es maltrato o no es maltrato. En fin, indistintamente eso, sigamos con la palabra de Dios. Lo importante es educar con el ejemplo, con el testimonio. ¿De qué sirve que Orlando, papá, se siente con Matías y le diga, Matías, te prohíbo beber, te prohíbo tomar. Aquí no entras borracho. Listo, Matías capta, capta en su mente la instrucción del papá. Pero resulta que a los dos días, al tercero, dentro de ocho días, no sé, Matías percibe que Orlando, su papá, llega borracho. Entonces, ¿cuál es la reflexión de Matías? Pues si mi papá toma, ¿yo por qué no tomo? Además no entiendo, él me dice que no tome y él toma. Papá, mamá, se educa con el ejemplo, se corrige con el ejemplo. Que la última opción sea el chancletazo. Que la última opción sea cualquier acto de violencia. Eso será lo último a lo que ustedes como papás tendrían que recurrir. Mientras se pueda, siempre es el diálogo, se me escapan los acuerdos, los acuerdos. Y luego, pues, el ejemplo de vida. La mejor corrección es el ejemplo de vida. Si uno se está manejando mal y ve a un papá manejándose bien, pues, hombre, no le queda de otra sino manejarse bien. Mis amores, que este nuevo despertar nos ayude precisamente a despertar y a entender que no es violencia, que no es maltrato, sino que es para que dialogues, para que pongas reglas, para que construyas con tus hijos, pero juntos y sobre todo para que des ejemplo. ¿Qué tal si compartes estos videos? Este video de hoy lo compartes en tus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en fin. Y no olvides, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina, en la corrección, en el ejemplo de vida. Un feliz despertar y la bendición para todos ustedes, de manera especial para los papás, para que no tiren la toalla, no vaya a tirar la toalla. El Señor está con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.